¡Suscríbete al canal! Las intensas son las que se te enamoran después de verte una vez. Quieren una vida con vos sin conocerte, no tienen ningún tipo de registro de la otra persona. Y lo fundamental, te escriben todo el tiempo. Las histéricas son las que nunca, pero nunca, te van a decir que quieren. Ante tanta violencia, ¡orgullo! Ante tanta vergüenza, ¡orgullo! Ante tanta represión, ¡orgullo!